Hola, soy Alfredo Saade, director del Área Metropolitana de Valle del Palma. Las áreas metropolitanas encuentran su futuro primordialmente con la reglamentación de la Ley 1625 del 2013. También encontramos en futuro construyendo ciudades modernas para la paz, con un sistema de transporte metropolitano que permita al ciudadano metropolitano trasladarse adecuadamente. Dos, un espacio público diferenciado, un espacio público que permita poder habilitarlo y usarlo de la manera correcta. Y tres, lo más importante, la seguridad y el orden, con barrios seguros y calles para todo, para poder traer al inversionista. Ahí está el futuro de las áreas metropolitanas de Colombia. ¡Gracias!